Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estás. Yo soy Douglas, el presidente de la misión catalística aquí en Estados Unidos, o lo que llamamos Catalyst Missions. Y es un placer para mí tener esta oportunidad de enseñar parte de nuestros módulos. Y bueno, yo sé que estamos bien agradecidos por todo lo que el Señor está haciendo en Latinoamérica. Ahora, la misión catalística, Catalyst Missions, tiene proyectos ahí en Bolivia, en muchas partes, también en Nicaragua, y también ahora, gracias a Dios, en Colombia. Y muchos de ustedes van a estar viendo estos videos de los módulos. Y ahora, yo creo que sería de gran ayuda de simplemente explicar un poco de lo que hacemos con Catalyst. En Catalyst Missions tenemos institutos bíblicos para pastores y para mujeres, y los que están recibiendo discipulado. Entonces, el discipulado de las mujeres. En los dos institutos tenemos ocho módulos. Y en los módulos tratamos de hacer tres cosas. Tenemos tres metas con cada módulo. Queremos desarrollar espiritualmente, queremos desarrollar académicamente, y queremos desarrollar prácticamente. Eso es decir, que queremos desarrollar prácticamente los que van a entrar en el ministerio para poder hacer la obra práctica del ministerio. Pero no solamente eso, queremos preparar la mente con la parte académica. Eso sería diferentes estudios de la Biblia, resumen del Antiguo Testamento, resumen del Nuevo Testamento, la teología bíblica. Pero también queremos desarrollarnos espiritualmente. Porque ya sabemos, si uno va a entrar en el ministerio, ellos no simplemente necesitan el conocimiento. Ellos tienen que seguir a Dios. Ellos tienen que seguir a Jesús con todo su corazón, si realmente van a servir. Y ahora nos encontramos en la parte práctica del módulo uno, en que vamos a discutir un poco de el llamado al ministerio, y también el fruto del gozo que es necesario en el ministerio para los que Dios llama. Así que para comenzar, yo creo que sería bien de comenzar nuestro tiempo con oración. Así que yo voy a orar y pedir que Dios bendiga este tiempo que tenemos juntos y para la gloria de Él y para que el Evangelio sea esparcido en todos lados, ahí en Latinoamérica. Amén. Bueno, déjame orar. Gracias, mi Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias, mi Señor, por el hecho que tenemos en Cristo acceso al trono. Y ahora podemos ir confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia en el momento de necesidad. Mi Señor, gracias por tu palabra, que es nuestro guía, mi Señor. Que nos guía, no simplemente para saber cómo seguirte, pero para saber cómo multiplicar este mensaje que nos has dado, mi Señor, para ser discípulos. Mi Señor, queremos seguirte en esto y queremos tomar en serio, mi Señor, tu llamado de reproducir a todas las naciones estas grandes buenas nuevas que nos has dado. Y, mi Señor, estamos aquí clamando porque sabemos que Tú tienes todo el poder y toda la capacidad, mi Señor, de darnos la mente, el corazón y las manos para seguirte y hacer esta obra, mi Señor, en nuestros países, pero también en los países no alcanzados. Así que yo te pido, mi Señor, yo te pido como salvo los danos, las naciones para la gloria de Cristo. Amén. Si estás ahí en la clase, probablemente tú tienes las notas, y las notas que se ven así, tienen aquí el título El llamado de Dios al ministerio y el fruto de gozo. Y eso es parte, es la parte práctica de nuestro primer módulo para el entrenamiento de los pastores y líderes que van a ser líderes en la iglesia. Así que lo que yo quiero hacer hoy es tratar de cubrir página 1 y 2 en las notas del llamado de Dios al ministerio. Y vamos a hablar de varios conceptos aquí que tienen que ver con uno que es llamado al ministerio y cómo probar o cómo ver la evidencia de un llamado de Dios al ministerio. Yo creo que es importante decir aquí también que para todos los cristianos, todos nosotros tenemos un llamado de Dios para ir al ministerio. Generalmente hablando, Jesús nos ha llamado en la Gran Comisión para ser discípulos. Pero lo que vamos a ver aquí tiene más que ver con un llamado específico. Un llamado de ser un pastor, un llamado de ser un misionero, un llamado de trabajar en tal ministerio. Un llamado específico de Dios y cómo saber, cómo probar, cómo ver evidencia de un llamado de Dios. Y también cómo podemos ayudar a otros para saber si ellos tienen un llamado específico de Dios. Así que, bueno, vamos a ver esto aquí, las diferentes cosas que tienen que ver con la evidencia de un llamado. Y la primera cosa que tú puedes ver ahí en las notas es que el llamado de Dios tiene dos partes. Y ahora yo voy a escribir esto en la pizarra para que podamos ver un poco más claro. Un llamado al ministerio tiene dos partes. Y podemos decir que uno es la parte en el interior, o bueno, un llamado interno. Y la otra parte sería un llamado externo. Eso es decir, que tenemos un llamado no solamente adentro, pero un llamado externamente o un llamado externo que puede ser verificado por otros. Bueno, para comenzar, hay un hombre, hay un misionero que pasó mucho tiempo ahí en Ecuador, que él dijo esto. Su nombre es David Sills. Y él dijo, él se refiere a el llamado al ministerio como un llamado con dos partes. La primera parte es un llamado interior, y el segundo es un llamado externo. Bueno, un llamado interno, un llamado externo. Y estos llamados coinciden con afirmaciones dadas por Dios de que él ha llamado a una persona para predicar. Eso es decir, yo quiero leer esto de nuevo para aclarar esto, para que eso sea bien claro. Como afirmaciones. Estos llamados coinciden como afirmaciones dadas por Dios de que él ha llamado a una persona para predicar. Yo quiero decir algo aquí que yo creo que es muy, muy importante. Dios nos llama al ministerio. Eso es decir, la raíz, el origen de la idea de llamar a alguien al ministerio. Eso no comienza conmigo, ni con ustedes, ni con una persona. Esa es la idea de Dios. Y podemos ver esto claramente en 1 Timoteo 1.12. Y él dice, Pablo dice a Timoteo, y Timoteo ahora, cuando Pablo escribió esta carta, era un pastor en Éfeso. Y Pablo dijo a Timoteo, Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y podemos ver aquí que, bueno, esa fue la acción de Dios. Dios puso Pablo en el ministerio. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y cómo llamó Dios a Pablo al ministerio? Si esa fue la acción de Dios, ¿qué hace Dios para llamarnos? Y yo creo que podemos ver que Dios hace dos cosas. Primero, Él nos da un llamado interno. El llamado interno. ¿A qué se refiere este llamado interno o el llamado en el interior? Mira aquí en las notas, donde dice el llamado interior. El llamado interno o interior tiene que ver con un profundo deseo que Dios ha dado por el trabajo del ministerio. Y vemos este profundo deseo puesto por Dios en Pablo y Jeremías. Bueno, podemos encontrar otros ejemplos de esto. Pero el llamado interno, si tú estás pensando ahora, bueno, no sé si Dios me ha llamado. Eso es como vas a saber. Tú vas a saber si Dios te ha llamado. Primero, si tú tienes un deseo, un fuego adentro que Dios ha puesto adentro de ti, que te lleva para ir al ministerio y para predicar la palabra. Mira lo que Pablo dijo aquí en 1 Timoteo 3.1. Ya tienes el verso ahí. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Mira lo que dice. Eso es bien importante. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira, aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Así que tenemos dos palabras aquí que describen el llamado interno. Uno aspira y uno desea hacer la obra del ministerio. Uno desea ser un pastor. Uno desea ser un misionero. Uno desea ser un planteador de las iglesias. Así que este deseo es la primera evidencia que yo puedo ver que Dios me ha llamado. Y para ustedes ahora tal vez están pensando, wow, yo puedo ver esta evidencia en mi vida. Dios me ha dado un llamado específico porque yo tengo un deseo para predicar esta palabra. Pero no solamente eso, podemos ver esto en la vida de Jeremías. Yo no sé si ustedes recuerdan que Jeremías, bueno, es el profeta que tal vez sufrió más que los otros que Dios llamó. Pero él dice aquí en Jeremías 29, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Jeremías estaba pensando dejar el ministerio. Él estaba pensando, bueno, esto es demasiado difícil, yo no quiero más, ya me voy. Y Dios dijo, no, 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 yo te he llamado al ministerio, yo te he llamado al ministerio. Y tú puedes ver evidencia de eso porque cuando tú tratas de salir para hacer otra cosa, tú no puedes. El llamado de predicar esta palabra es como un fuego adentro. Y ahora tal vez tú estás mirando adentro para ver, bueno, ¿tengo el deseo? ¿Aspiro a la obra del ministerio? Porque esa es la primera evidencia, ese es el llamado interno que tenemos si Dios nos ha llamado. Cuando Dios me llamó a ser un pastor, cuando Él me llamó a predicar la palabra, bueno, eso para mí fue un grande deseo. Eso es como Él comenzó esta obra en mí. Pero sabes que hay otra cosa que Dios hace para confirmar que este llamado realmente es real, que hemos descubierto un llamado real que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso se llama el llamado externo, el llamado en el exterior. Y eso es decir, tenemos otro llamado. Y eso es decir que si yo tengo un llamado de Dios, hay otras personas que van a verificar que este llamado es real. Si yo tengo, en mi propia iglesia, por ejemplo, si yo tengo lo que yo pienso es un llamado, pero todo el resto, todos los demás me están diciendo, yo no creo que Dios te haya llamado al ministerio. Yo tengo dos opciones. Yo puedo pensar, bueno, ellos no saben de qué hablan. O tal vez yo debo escuchar para ver lo que me están diciendo, porque tal vez ellos están escuchando de Dios que, no sé, tal vez ellos ven algo en mi vida que yo no veo. Pero el llamado externo es cuando las otras personas reciben un beneficio del ministerio que nos damos. Cuando ellos reciben un beneficio del ministerio y ellos pueden verificar, bueno, yo puedo ver, yo puedo ver que la evidencia de un llamado de Dios en tu vida es real. Es claro. Yo puedo verlo. Yo puedo probarlo. Yo puedo verificar que Dios te ha llamado. Hay un pastor aquí en Estados Unidos que se llama John Piper. John Piper dijo esto. Cuando, bueno, en una entrevista ellos le preguntaron, ¿cómo podemos saber que Dios nos ha llamado al ministerio? Y él dijo esto. Bueno, así que lo que esto significa es que usted está llevando un pequeño grupo, puede ser una célula, ¿sí? Que está tratando de compartir la palabra para animar a la gente y la gente está recibiendo ayuda y por lo que está diciendo, eso me dio mucho ánimo y vuelve. Quieren obtener más. Encuentran que su presencia es vivificante en lugar de quitar vida. Y el punto es, si yo estoy sirviendo en el ministerio y Dios me ha dado el deseo, ese llamado interno, cuando yo ministro a la gente y ellos reciben un beneficio del ministerio, ellos me van a confirmar que el llamado de Dios interno es real. Y eso es el llamado externo. Entonces, lo que necesitamos, lo que necesitamos es un grupo alrededor de nosotros. Puede ser nuestra iglesia, puede ser un grupo pequeño, pero un grupo de personas que siguen al Señor, que siguen al Señor en la oración, que están escuchando su voz en la palabra, que nos pueden verificar si el llamado de Dios es real. Bueno, eso me pasó a mí también. Cuando yo había recibido el llamado del Señor al ministerio, yo tenía mi iglesia que me dijo, bueno, podemos ver esto en tu vida. Es evidente, es obvio, el Señor te ha llamado, estamos recibiendo beneficio. Y bueno, por causa de eso, eso me dio mucha fuerza en el ministerio en los momentos en que, bueno, fue muy difícil continuar. Porque yo sabía, Dios me había llamado internamente y Dios me había llamado externamente aquí. Así que yo creo que hay dos consejos prácticos que podemos usar aquí, que yo puedo dar aquí. Primero, si tú estás tratando de averiguar, tratando de discernir si realmente el Señor te ha llamado al ministerio, una cosa que tú puedes hacer ahora es abrir la Biblia y mirar todos los llamados en la Biblia desde el principio hasta el fin. Tú puedes mirar a los llamados en la palabra y ya sabemos que cuando leemos la palabra, cuando meditamos en la palabra, Dios nos habla. Él puede tomar la palabra y hablar a nosotros específicamente. Y un pastor me dijo cuando yo estaba luchando con el llamado de Dios en mi vida, él me dijo que, bueno, tú debes leer cada llamado en la palabra para ver si Dios habla. Habla a ti a través de la Escritura para decirte, yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando. Y bueno, eso fue de gran ayuda. Y la otra cosa es simplemente orar. Yo estaba leyendo recientemente en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban tratando de ir a Bitinia, Misia, y el Espíritu del Señor cerró la puerta y abrió la puerta a Macedonia. Y sabemos que el Espíritu del Señor, cuando estamos siguiendo a Cristo y orando y ayunando, Él nos va a guiar. Y yo creo que si hacemos lo mismo cuando estamos tratando de discernir un llamado al ministerio, bueno, Él va a hacer lo mismo. Él nos va a guiar. Él va a decirnos, sí, yo te estoy llamando. O bueno, yo tengo esto para ti, yo tengo otro para ti. Si miramos los llamados en la Biblia y también tomamos el tiempo de orar y ayunar, el Espíritu Santo nos va a guiar. Y espero que ahora, ustedes están oyendo todo esto, espero que ahora están pensando, wow, wow, Dios me ha llamado eternamente, Dios ha verificado esto externamente y ahora yo tengo la confianza que Dios me ha llamado y yo voy a ir a mi lugar de servicio. Pero esto es algo que necesitamos, esto es algo que necesitamos verificar de Dios y seguirlo en su palabra. Así que, bueno, la primera cosa que debemos ver en el llamado al ministerio es que tiene dos partes, tiene una parte interna y una parte externa. Bueno, ¿y cuándo estamos ayudando a otros? Tal vez, tal vez algunos de ustedes van a servir como pastores. Cuando un joven viene a verte para decirte, yo creo que Dios me está llamando al ministerio, eso sería la primera cosa que yo diría a Él. Bueno, tú necesitas saber que hay dos partes, un llamado al ministerio, hay la parte interna, la parte externa, y tú puedes usar estas cosas para verificar si realmente Dios te está llamando al ministerio. Bueno, aquí es la segunda cosa. La segunda cosa es que si Dios nos llama, Él nos llama principalmente a predicar la palabra. Hay diferentes contextos en que predicamos la palabra. Pero aquí en Estados Unidos, yo quiero contarles algo, que yo creo que hay un problema. Cuando pensamos en el llamado al ministerio, muchas veces tenemos personas que dicen, Dios me ha llamado a los jóvenes, o Dios me ha llamado para administrar con gente que son adictos de drogas, o bueno, Dios me ha llamado para administrar a las prostitutas. Y todo eso está bien. Pero yo quiero decirles algo. Si Dios te ha llamado, Él te ha llamado principalmente a predicar la palabra. Tú puedes tener diferentes contextos en que predicas la palabra. Puede ser a los hombres, puede ser a las mujeres que están en esa horrible cosa que se llama prostitución. Puede ser aquí en diferentes ministerios. Pero en todos los ministerios, especialmente si tú vas a servir como pastor, Él te ha llamado para predicar la palabra. Entonces, yo quiero que veamos tres cosas aquí. Primero, yo quiero que veamos que un llamado al ministerio es un llamado a la palabra, porque este es el patrón del ministerio. El patrón del ministerio es un llamado a la palabra, pero no solamente es el patrón del ministerio, yo voy a explicar todo esto, es la expectativa del ministerio. Es la expectativa del ministerio. Y no solamente eso, es el propósito del ministerio. Un llamado al ministerio es un llamado a la palabra, porque la palabra es el patrón del ministerio, es la expectativa del ministerio, es el propósito del ministerio. Y bueno, vamos a explicar todo eso. Primero, el patrón del ministerio. Si tiene la Biblia, porque yo no tengo los versos aquí, si tiene la Biblia, mire conmigo a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Aquí en Hechos capítulo 6, vamos a ver un problema dentro de la primera iglesia. Probablemente ustedes recuerden la historia, pero bueno, la iglesia había crecido mucho, y ahora, bueno, la iglesia estaba, ellos tenían muchos problemas de cuidar las necesidades de todos. Y habían unas viudas que no estaban recibiendo alimentos y el ministerio que necesitaban. Así que tenemos aquí Hechos 6.1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente para nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Los apóstoles dijeron, bueno, no es conveniente para nosotros descuidar de la palabra para servir mesas. Servir mesas es una buena cosa, pero hay algo más importante. El patrón del ministerio es aquí. Por tanto, hermanos, escógete entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y mira, aquí es el patrón Hechos 6.4. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Yo quiero decirles algo. No importa cualquier ministerio en que tú estás sirviendo. Si tú estás sirviendo en el ministerio, el llamado es a la palabra y a la oración. Y yo quiero hablar específicamente a los pastores ahora. Los pastores que están pensando en el ministerio o están entrando en el ministerio para ser un pastor. El llamado principal para un pastor no es hacer muchísimas cosas, es hacer dos cosas principalmente. La palabra y la oración. Y debemos, como pastor, yo, yo debo enfocarme con la mayoría de mis esfuerzos para orar por mi gente, orar por la misión, orar por la iglesia, pasar tiempo en la palabra, prepararme para derramar la palabra para todo lo que necesitaron, no solo, todo lo que necesitan, no solamente aquí en la iglesia, pero ahí en la calle. El patrón del ministerio, yo creo que hemos perdido esto, porque lo que yo veo ahora, especialmente aquí en Estados Unidos, bueno, yo puedo hablar de mi país, especialmente aquí, yo veo los pastores y los del ministerio pasando mucho tiempo en cosas que no importan. Cuando tenemos el patrón del ministerio, cuando tenemos el patrón del ministerio que vemos aquí, es la oración y la palabra. Ese es el patrón del ministerio. Entonces, si tú tienes, si tú tienes un llamado de Dios y tú no tienes una, bueno, si tú piensas que tú tienes un llamado de Dios, pero tú no tienes un amor por la palabra, tú debes dudar de tu llamado. Porque el patrón del ministerio es un, es un llamado a la palabra. Pero no solamente esto, es la expectativa. Si tienes la Biblia, mire conmigo a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Pablo está de nuevo escribiendo a Timoteo, quien es pastor en Éfeso ahora, y él está dando a Timoteo, bueno, el carácter que es necesario para ser un pastor en la iglesia de Dios, pero también la capacidad que es necesario ser un pastor en la iglesia. Mira lo que 1 Timoteo 3.2 dice, Un obispo, y bueno, obispo, pastor y anciano se refiere a la misma oficina. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobre el prudente de conducta decorosa, hospitalario, y mira esto, apto para enseñar. Enseñar, ¿enseñar qué? Bueno, Pablo nos dice, según Timoteo 4, Timoteo, predique la palabra. Debemos ser aptos para enseñar la palabra. Y honestamente, yo creo que muchas veces nos falta esto en las iglesias. No tenemos pastores que son aptos para enseñar, y no tenemos gente que está recibiendo la palabra para multiplicarlo fuera de la iglesia. Pero cuando Pablo estaba escribiendo su segunda carta a Timoteo, él dijo esto, según Timoteo 2.15, mira, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Wow, wow, wow. Mira, Pablo usa una imagen de palabras aquí. Cuando la palabra dice que maneja con precisión la palabra de verdad, esta frase se usa también en el Antiguo Testamento en Proverbios 3, y tiene que ver con cortar rectamente. Imagínate, la Biblia tiene la imagen de una espada en Hebreos 4. Yo no sé si ustedes recuerdan el verso donde dice que la palabra de Dios es vivo y eficaz, más cortante de una espada de los filos. Imagínate que uno tiene una espada. Bueno, con una espada tú puedes hacer mucho daño si no sabes cómo usarlo bien. Pero si tú sabes cómo usarla, tú puedes cortar rectamente. Y Pablo está diciendo a Timoteo, Si tú quieres ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, tú necesitas aprender cómo usar bien la palabra, interpretarlo bien, cortar recto con la palabra, aplicarlo bien también para que puedas ser apto para enseñar. Esta es la expectativa del ministerio. Esta es la expectativa de un llamado. Si Dios me ha llamado, Él no quiere que yo haga tantas cosas. Él quiere que yo me enfoque en la cosa principal, que es, si yo quiero ser un obrero aprobado por Dios, yo necesito aprender cómo usar esta palabra. Ay, 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 yo no tengo tiempo de discutir eso, pero yo no puedo, yo tengo que tomar la ventaja del momento. Yo tengo que aprovechar este momento para decirles algo. Miren conmigo Mateo 7. Mateo 7. Todos nosotros sabemos el verso que es muy conocido aquí, que es Mateo 7, 22 a 23, que dice, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Wow. Muchos de nosotros ya sabemos este verso, ya hemos visto este verso muchísimas veces, en los últimos días, bueno, en el día de juicio, muchos van a llegar ahí en la presencia de Jesús, y ellos van a decir, hicimos esto y otro, profetizamos en tu nombre, esto y otro, y él va a decir, jamás los conocí apartados de mí. Así que tenemos en Mateo 7, 15, lo que yo creo que es la razón por la que vamos a ver muchas personas en el juicio con Jesús. Mira lo que dice, Mira, el punto aquí es que muchos van a llegar en el día diciendo, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, y Jesús va a decir, nunca los jamás conocí apartados de mí. Bueno, lo que dice, los que practicáis la iniquidad. Aquí es el punto. Yo creo que muchos van a llegar ahí en este punto, porque ellos no tenían la buena enseñanza para saber la diferencia. Ellos van a recibir la falsa enseñanza, porque hay tantos falsos maestros. Esto es la estrategia principal de Satanás para atacar la iglesia, de meter falsos maestros que van a engañar a la gente, y la gente por causa de creer algo falso, no van a seguir en el camino de la vida, pero van a seguir en el camino al infierno, y muchos van a llegar aquí por causa de los falsos maestros, falsos profetas que vienen a vosotros con vestidas de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces, y por eso necesitamos pastores y líderes en el ministerio que son aptos para enseñar, que saben, conocen la buena doctrina, conocen cómo la enseñar y refutar. Eso es, por eso es la expectativa. Por eso es la expectativa. Necesitamos los que tienen el llamado de Dios, pero saben que su llamado, principalmente, es un llamado a la palabra. Para predicar la palabra, para orar, para ser capaz, para ser un obrero aprobado que puede cortar recto con la palabra, y eso va a proteger la iglesia, y eso va a animar y nutrir la iglesia para multiplicar, y ahora eso es el propósito. El propósito de un llamado al ministerio, que es un llamado a la palabra, encontramos aquí en Tito 1.9. Miren conmigo a Tito 1.9. Pablo escribió a Tito muchas de las mismas cosas que él escribió a Timoteo. Tito se encontró aquí en Creta, y mira lo que Pablo dijo. Tito 1.5 Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, y designadas ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no penitenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, mira de sí mismo, mira esto, Tito 1.9 Retiniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar los que contradicen. ¡Wow! Esto es el propósito de un llamado al ministerio siendo un llamado a la palabra. Porque es el patrón del ministerio, es la expectativa del ministerio para producir o resultar lo que Dios quiere en el ministerio que es pastores y líderes que pueden exhortar y refutar con la sana doctrina. Porque en la iglesia sabemos que Satanás, como ya hemos visto, él quiere atacar la iglesia con falsos maestros, él quiere engañar a la gente y necesitamos pastores y líderes que se pueden poner de pie y decir, esto es falso porque yo sé, yo conozco la verdad. Un llamado de Dios siendo un llamado a la palabra de Dios protege, protege, eso protege las ovejas, eso protege el rebaño. Y yo no puedo explicar esto suficientemente, pero aquí en Estados Unidos, ahí en Latinoamérica, ya sabemos que hay muchos falsos maestros, todos nosotros tenemos celulares, ya podemos ver. y necesitamos pastores y líderes que tienen un llamado a la palabra, que reconocen que su llamado al ministerio es un llamado a la palabra para poder proteger el rebaño. Pero no solamente proteger el rebaño, mira aquí según el de Timoteo 3, 16 a 17, vamos a ver el otro propósito aquí del ministerio siendo un llamado a la palabra. Mira aquí según el de Timoteo 3, 16 a 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Wow, ¿creemos eso o no? la palabra nos dice que la escritura es útil para hacer cuatro cosas, cuatro cosas, déjame borrar esto, la palabra de Dios es útil para enseñar, la palabra de Dios es útil para redaguir, la palabra de Dios es útil para corregir, la palabra de Dios es útil para instruir, y todo esto tiene el fin de hacer ¿qué? Equipar, wow, mira lo que dice, eso es casi una promesa, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, bueno, ¿qué es la meta del ministerio? miren conmigo, yo quiero mostrarles, mira Efesios 4, Efesios 4, esa es la razón por la que, esa es la razón por la que Dios dio a la iglesia pastores y maestros, mira, Efesios 4, 11, Él dio a algunos tercer apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a tiende de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, eso es decir, el punto de tener pastores y maestros dentro de la iglesia no es hacer todo el ministerio, es para equipar a los santos, los miembros de la iglesia, los que conocen a Cristo, equiparlos a hacer el ministerio, y cuando ellos hacen eso, la iglesia de Dios va a ser edificado, bueno, que es el medio que Dios usa para equipar los miembros, para equipar a las ovejas, es la palabra, así que por supuesto un llamado al ministerio es un llamado a la palabra porque esto es su propósito, Dios quiere proteger su rebaño y Dios quiere equipar su rebaño y la palabra es el medio que Él usa, así que déjame leer esto aquí en las notas, los que lo mejor conocen, estoy leyendo aquí donde dice el llamado de Dios a la palabra, los que lo mejor conocen darán testimonio de la presencia de los dones, de pasión por el ministerio, de amor por Dios, por su palabra y por su pueblo, David Seals dijo esto, bueno, el llamado de Dios es lo que ya hemos visto hoy, el llamado de Dios tiene dos partes, un llamado interno y un llamado externo, si Dios me ha dado el deseo de ser pastor, misionero, plantador de las iglesias, si Él ha verificado esto a través de gente alrededor de mí que siga a Jesús, si yo he visto en mi vida un amor por la palabra, porque el llamado al ministerio es un llamado a la palabra, porque eso es el patrón, la expectativa y el propósito del ministerio, yo encuentro todo esto en la palabra, yo puedo decir, yo puedo confirmar, yo puedo ver que realmente yo tengo evidencia que Dios me ha llamado al ministerio, al ministerio, y lo que necesitamos, yo voy a leer esto de nuevo, lo que necesitamos más que todo, son hombres y mujeres que tienen llamados diferentes, a diferentes ministerios, pero ellos pueden decir esto sobre sus vidas, según el de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo que necesitamos es dedicarnos, dedicarnos a cortar rectamente, interpretar bien, aplicar bien esta palabra en el contexto a que Dios nos ha llamado. La próxima vez vamos a ver cómo el llamado de Dios en nuestras vidas es un llamado a multiplicar y también es un llamado a sufrir. Gracias. Gracias. Gracias.